T13 Noticias, el noticiario de mayor crecimiento del país, agradece a los guatemaltecos que durante 12 meses sintonizaron nuestras emisiones. Y es que hablar del 2012 en T13 Noticias es hablar de un año de compromiso, aceptación de televidentes, información y entretenimiento. De nuevo tuvimos la visión de sentar un precedente con la innovación y originalidad de nuestros segmentos. Y lo logramos. Hacemos partícipe a la sociedad a través de las redes sociales, segmentos como el visor y estampas urbanas, donde la población se convierte en parte de nuestro staff y envía material audiovisual que se publica en horario estelar. En fechas importantes, realizamos transmisiones especiales, llegando a lugares donde antes no se había hecho y tratamos de cumplir con nuestro papel en la sociedad, con segmentos educativos como Expresémonos Mejor y Fiestas Patronales. Estamos orgullosos de ser parte del grupo Alba Visión y trabajar siempre nuestras notas de una manera distinta. Y ello ha provocado que marquemos el paso. Pero solo tardamos un momento en ver hacia atrás. Nuestra atención está puesta ahora en nuestras metas para el 2013. Nos hemos armado de entrega, perseverancia, compromiso y profesionalismo para superar las expectativas de nuestros televidentes y continuar atrayendo la atención de más guatemaltecos. En T13 Noticias, estamos convencidos que nuestra misión es informar, educar y entretener. Hemos dejado atrás un año de esfuerzos y metas alcanzadas, pero ahora tenemos otro que apenas inicia y pretendemos superar los resultados positivos. Son 12 meses donde trabajaremos por vocación, con responsabilidad, mística y entusiasmo. 52 semanas en las que mostraremos una vez más por qué somos el noticiario de mayor crecimiento del país. 365 días en que el personal de T13 Noticias llegará a los sitios donde sea necesario para cumplir con nuestra misión, compasión y profesionalismo. En el 2013, las noticias están acá, en T13 Noticias, compromiso más allá de la información. En síntesis, para nosotros significa un nuevo año, nuevas oportunidades para triunfar y desde luego aceptar los retos que la misma conlleva. Así que un nuevo año para nosotros es oportunidad y para usted, pues será también la oportunidad de que juntos hagamos una patria feliz, una mejor nación y una sociedad más sana. Según la reforma fiscal a principios de enero del presente año, entrará en vigencia el nuevo impuesto sobre circulación de vehículos y el impuesto sobre la renta. A partir de enero, los dueños de vehículos tendrán que pagar el doble del impuesto por la circulación de los mismos. Esto con la entrada en vigencia a las reformas tributarias que fueron aprobadas en 2012. Los contribuyentes pueden entrar al portal de SATI y consultar ahí cuál es la nueva tarifa que les corresponde pagar de acuerdo al tipo de vehículo que tengan. Por ejemplo, la tarifa más baja que pagábamos en años anteriores era de 110 y ahora vamos a pagar una tarifa de 220 quetzales. Según el experto, la normativa contempla un aumento al impuesto sobre la renta de 5 a 7%. A partir del 1 de enero de 2013, entra en vigencia la nueva ley del impuesto sobre la renta. La ley lo que pretende es modernizarse y estar más actualizada con respecto a las condiciones actuales. Lo que está haciendo es reglamentar de otra forma el impuesto sobre la renta. Con la entrada en vigencia de las leyes sobre circulación de vehículos sin impuesto sobre la renta propuesto en la reforma fiscal, el diputado Álvaro Trujillo del Bloque Libertad Democrática Renovada presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad que busca dejar sin efecto los artículos 5, 17, 72 y 103 de la Ley de Circulación de Vehículos. Asimismo, el artículo 72 de la Ley de Actualización Tributaria. Según el parlamentario, con tributos más bajos existirá mayor inversión extranjera, lo que ayudaría al crecimiento económico del país. En el Congreso de la República se iniciaron las actividades del presente año sin la participación de los diputados que continúan de vacaciones, pese a que hay puntos importantes para avanzar en la agenda legislativa del 2013. Los temas más urgentes a tratar son la vigencia de la cédula de vecindad y las interpelaciones a funcionarios públicos. Aún se desconoce si estos puntos serán tratados en sesiones extraordinarias, convocadas por la Comisión Permanente o hasta que inicie el período ordinario de sesiones. En más noticias, las autoridades del RENAP informaron que debido a la prórroga del vencimiento de la cédula de vecindad, los guatemaltecos no han agilizado el trámite para obtener su DPI. Para inicios de este 2013 se tenía estimado que la cédula de vecindad perdiera vigencia y el único documento válido para cualquier gestión sería el documento personal de identificación. Sin embargo, a la fecha de 8 millones 22 mil ciudadanos, el 88% cuenta con el DPI. 950 mil ciudadanos no tienen el documento. 50 mil guatemaltecos aún no han iniciado el trámite. 7 mil privados de libertad ya cuentan con DPI y 800 documentos ya fueron entregados a comunes nacionales en el extranjero. En proceso, cerca de 300 mil solicitudes. Estas 300 mil solicitudes significa que son personas que ya vinieron a enrolarse a hacer su captura biométrica de información y que ya está en emisión su DPI. Tardaremos durante el mes de enero las entregas todos los días de estos DPI's que todavía están en proceso de impresión. T13 Noticias recopiló las impresiones de las personas que aún realizan el trámite. Y estas son las respuestas. Hay mucha confusión por los apellidos. Algunos salen casados, otros divorciados, cuando realmente no es así, ¿verdad? No sé cuál fue el error ahí en la información más que todo. Empecé el año pasado, pero había mucha gente, ¿verdad? Entonces hasta mejor lo dejé para hoy porque yo sabía que iba a venir menos personas. Fíjese que yo por motivos de trabajo no había podido sacar el DPI. Aparte de que por el tiempo uno se mantiene muy ocupado a veces y por la misma dejadez que tiene uno, ¿verdad? Entonces el día de hoy decidí faltar y venir. Según el titular de RANAP, está en manos del Congreso de la República determinar por cuánto tiempo continuará vigente la cédula. Además de la multa que se impondrá a aquellas personas que para esta fecha no hayan tramitado el DPI. Para T13 Noticias, compromiso más allá de la información, Carlos Pocón y Alejandra Cán. Por su parte, sindicalistas del sector salud anunciaron paro de labores en las consultas externas de la red hospitalaria en protesta a despidos vacíos y el incumplimiento del pago de bonos en el año 2012. Creemos que hasta el día de hoy están dejando a muchas familias sin el pan diario en el momento que están cortando masivamente el presupuesto o el contrato de trabajadores que ya llevan tres o cinco años. Son seis meses desde julio para acá, no nos han hecho efectivo este pago, lo cual también está violando un pacto que el doctor Villavicencio había firmado con nosotros. Por supuestos despidos masivos en la red hospitalaria y el incumplimiento del pago de bonos desde el año pasado, sindicalistas salubristas anunciaron la paralización de las consultas externas a nivel nacional como medida de presión a las autoridades del Ministerio de Salud. Se está planificando la toma de la consulta externa por motivo de que ya no se cuenta con el suficiente personal para darle la atención debida a la población que requiere estos servicios. Los entrevistados se contradicen en declaraciones ante las medidas de hecho que advirtieron. Que los hospitales los vamos a dejar libres, dando, prestando el servicio como se ha venido dando, pero sí vamos a tomar acciones el día de mañana. Ya todos los departamentos de los hospitales ya lo saben que tienen que tomar sus acciones cada hospital. Según los sindicalistas, en el Hospital Roosevelt fueron despedidas 70 personas y en el San Juan de Dios 50 de 5.691 contratos en la cartera de salud. Autoridades afirmaron que el 90% del personal será recontratado. Con respecto a los bonos, a finales de febrero se cancelará el total que asciende a 3.000 quetzales por trabajador. Y a raíz de estas declaraciones de los sindicalistas, el viceministro de Salud, Marco Vinicio Arevalo, indicó que acciones como estas van en contra de la ley, además de informar que se encuentran renovando los contratos y que no son despidos. No hay ningún despido, lo que hay es una finalización de contratos que quedaron todavía de la administración anterior y que no se está haciendo ningún despido, sino que se va a hacer una evaluación del personal y se va a hacer un análisis exhaustivo para volver a contratar a mucha de esta gente, pues se le va a volver a contratar, que van a haber cambios, van a haber cambios, no podemos negarlo. La ley es clara, las consultas externas no se pueden cerrar. Si ellos lo hacen y están en contra de la ley, entonces nosotros tendríamos que accionar en ese sentido.